10.000 quetzales y solo para enfriarte la paloma Págame lo que me debes y ahí te doy la cerveza Pero no me ponen un teledón ahí o que enfriamos Tiene calor, mamá Sí, hombre, vos pobrecito tiene calor Yo también No, ya sé que aquel me va a robar Mira esto, esto te costó 10.000 quetzales Mira, ahí voy atrás Se fue Correle, correle, chino Bueno, vos, ya se fue Ahí vas corriendo, mira Allá va Venimos, bolo Hola Ya vámonos a la cervecería, hombre Ahí déjalo Este está bolo, ya Te doy para los condones si quieres No, prefiero no Ni siquiera novia tengo ¿Por qué? No, mira que feo soy, pues Mira mi carota ahí Soy feo Ahí anda el cerroilo Vámonos, te invito a una cerveza No, no fue No, gritando la rata Siempre rata, siempre me roba Sí, vos, cae mal ahí No pasó nada Chucho Dile, no te voy a dar de mi cerveza No lo va a decir No, rebañar Tú comer mi cabos buena Mire, ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahí viene Ahí anda el cerroilo Ahí anda, ahí anda No, no viene Ahí se queda Ahí se queda Mira, ¿qué le pasa? Está bolo Ahí anda uno subparrando ahí La rata El cerroilo El cerroilo La rancha La rancha Logia La rancha La rancha Pensάν No rato Lo socorro Mi Es Portanto Fernroilo Hoy Ay 可以 No rato Ve Mi No rato